Muy buenos días. Nos encontramos en la comarca de Tafí del Valle, la magnífica comarca de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Y nos acercamos a una población que se llama El Rincón, queda pegadito al molear, y desde El Rincón se accede a la Quebrada del Portugués, que es lo que vamos a empezar a ver en este momento. Un lugar maravilloso, con estos cerros tapizados, con este verde perfecto, maravilloso toda esta zona de la Quebrada del Portugués. Esto es una reserva indígena, se accede por un camino que está abandonado, es más para caminar, para hacer trekking, se puede hacer con auto, no con auto bajo, pero a los 10 kilómetros más o menos que se accede a este lugar, el camino se corta. Pero tan solo esos 10 kilómetros vale la pena realizarlos. Una maravilla. El color, el color que tiene ese pasto. Precioso. Quebrada del Portugués, en El Rincón, Tucumán. Hasta pronto.